La contaminación de la escena del crimen es uno de los problemas más frecuentes para los peritos de criminalística. Para no interpecer el trabajo pericial, preste atención a las siguientes recomendaciones. ¿Sabía usted que un promedio de un homicidio al día se registra en la región de Libertad? Seguramente esa cifra no le llama la atención con tanta violencia evidenciada. Sin embargo, a lo que sí debería de hacer caso son las recomendaciones de la Dirección de Criminalística de la Tercera Macrorregión Policial de la Libertad para no contaminar la escena del crimen, porque aparte de dificultar el trabajo pericial, podría haberse involucrado. Y muchas veces hemos llegado y hemos encontrado los casquillos fuera de la escena, pateados, otros casquillos que están en la pista ya han sido arrastrados por la misma movilidad, por la misma afluencia de vehículos, de personas. Y eso nos dificulta, ¿por qué? Porque si nosotros no encontramos los casquillos, no podemos determinar dichas características de los casquillos y determinar desde qué arma ha sido disparada. Y eso prácticamente para nosotros no nos beneficia en nada, porque nuestra finalidad a nosotros es la búsqueda de la verdad. ¿Y en qué se basa? En la recolección de indicios y evidencias para determinar dicha identificación del autor o dicho esclarecimiento del delito. En el caso de un homicidio por proyectil de arma de fuego en la escena del crimen, se puede encontrar indicios de interés balístico, biológico e identificación que ayuden al esclarecimiento de los hechos. Por ello la importancia de mantener una distancia prudente con el cuerpo. Por ejemplo, acá en esta escena contamos con indicios de interés balístico como casquillos. Podemos visualizar casquillos disparados desde un arma tipo pistola, desde una escopeta que es calibre 16. Podemos encontrar el arma de fuego y la sangre. ¿Para qué nos sirven los indicios de interés balístico? Nos sirve para identificar desde qué tipo de arma han sido disparados dichos proyectiles y si el arma incriminada ha participado en homicidios anteriores. Igualmente, los indicios biológicos como sangre podemos determinar el ADN y la homologación entre un presunto autor y un sospechoso. Tras el acto homicida cometido, ya sea con arma de fuego o arma blanca, la ciudadanía suele tapar el cuerpo con alguna colcha o sábana. Esta práctica que a simple vista no tiene nada de malo podría cambiar el rumbo de las investigaciones. La mayoría de casos de homicidios hay personas que tienden a tapar el cuerpo. ¿Para qué? Para que eviten el morbo de la gente, estar mirando las heridas. Pero eso también en sí tiene cierta contaminación en la escena. ¿Por qué? Porque en el cuerpo podemos encontrar indicios tricológicos como cabellos, como uñas, que nosotros o la gente al taparlo con una sábana podemos traer cabellos o restos tricológicos de repente de esa familia que ha tapado el cuerpo y ahí podemos alterar dicha escena. Porque puede salir algún cabello que no sea de la escena y sea del mismo ciudadano que ha ingresado a tapar el cuerpo. Y eso prácticamente es una desviación del caso. Un equipo multidisciplinario con participación del perito de investigación de escena del crimen, balística y referentes al caso realizan su trabajo pericial para luego remitir sus informes, que posteriormente ayuden en una reconstrucción de los hechos. Si se logra la captura del sospechoso autor del crimen, su declaración se compara con los informes. Todo con el objetivo de llegar a la verdad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!